El mundo está en causas y es cada uno oculta su topia, verdad Orgullo y vanidad, cada uno firme va fingiendo Lógica de verdad oculta, al final nada importa, es un acertijo como llegamos aquí Como si loca estuviera la historia, no hay final, todo está inestable Pues truco no hay que lo pueda evitar Entre el bien y el mal no nos damos cuenta, de la verdad que cada uno oculta No hay manera de poder digerir que algún día deberemos luchar No me siento infeliz si todo sigue igual, así por cierto no puedo intentarte Empecé a olvidar toda mi ansiedad, mis preocupaciones borrar Esta más importante y esta realidad, que de todo me hace dudar, dudar, dudar Cuestión de palestía, cuestión de la vida y del amor Cuestión de traición y paz, cuestión de tra-ta-ta-ta-ta-ta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.